No, iba a decirle si alguien quiere alguna pregunta especial, que creo que es el momento en que podamos contestarla. Para los dos, Félix y para los Félix. Hace tiempo que las investigaciones históricas tienden a apuntar que casi que Fidel Castro embarcó al Félix, en el sentido de que lo mandó a casi una muerte segura para deshacerse de él. Sin embargo, en el libro que acaba publicado Brian Lattera, sale una versión un poco distinta, como que no, que Fidel Castro estaba respaldando, que pasaron una serie de cosas. ¿Cuál es la verdad? Mira, yo estoy convencido, y precisamente una de las cosas que a mí me llamó la atención era el interés tan grande que tenía el gobierno de Estados Unidos de mantener al Che Guevara vivo y de llevarlo para Panamá para interrogatorios. En aquel momento realmente yo como cubano no lo entendía. Después, a través de un periodista que se llamaba Marcelo Fernández Salla, que ya falleció, y él tuvo un contacto con un miembro de la embajada cubana que había estado en el Cairo en el año 63, con el Che estuvo allá, que había estado por Argelia. Y en aquella oportunidad el Che se fue a las manos con el embajador soviético. El Che era pro-chino, 100%, y Cuba dependía 100% de la Unión Soviética. Cuando él va para África en el año 64, el mismo Benigno me dice de que todo el armamento que ellos recibieron fue un barco que fue de la China comunista. Los soviéticos no le mandaron absolutamente nada. La famosa historia de Mario Monge y de Fidel Castro. Mario Monge había visitado a Fidel Castro en La Habana dos meses antes de entrevistarse con el Che Guevara el 31 de diciembre del 66 en Kamiri, cuando le retira el apoyo completo del Partido Comunista a la guerrilla del Che Guevara. Ellos tenían un oficial de inteligencia en La Paz que se llamaba Renan Montero, que es muy conocido, el cual es el que se suponía que atendiera al Che Guevara en caso de que tuviera cualquier problema. Ese señor tenía contacto con las diferentes fronteras y formas para poder moverlo. Y una vez que el Che Guevara llega a Bolivia, lo retiran y lo retiran para La Habana sobre pretexto que se le había vencido la visa. Y después nos enteramos que ese señor tenía la ciudadanía boliviana. Obviamente el Che Guevara ya no cabía en Cuba porque él tenía una línea pro-China 100% y a los soviéticos no le interesaba en lo absoluto de que triunfara una revolución en América Latina que fuera pro-China. Cuando ellos logran cruzar la frontera y llegar a Chile, que los atiende y le da protección a Salvador Allende cuando era senador, les costó meses tratar de regresar a Cuba porque la Unión Soviética no le permitía que ellos pararan en ningún país del bloque comunista. Y después de mucho tiempo y de negociaciones, lograron conseguir en que él fue posiblemente Salvador Allende, lo llevó a la isla de Pascua. De ahí se alieron en avión hacia Grecia, donde me contó de que ahí lo había recibido el embajador cubano con unos generales griegos para que le hicieran la historia de la guerrilla. De ahí fueron a París y Charles de Gaulle los recibió a todos ellos por 20 minutos en el Palacio de ahí, en Francia, porque quería saber sobre Regis de Prey. Y de ahí los soviéticos le permitieron que tocara territorio soviético un avión procedente de Praga y directamente fuera un avión cubano sin que desembarcara en la Unión Soviética. Y obviamente él estaba totalmente marginado por los soviéticos y Cuba dependía de la Unión Soviética. Yo creo que en eso, yo creo que Brian Latel no está muy correcto en esa apreciación. Yo estoy convencido de que el Che Guevara fue mandado a la muerte por Fidel por su afinidad con la Unión Soviética, que dependía de ellos en ese momento. Sí, bueno, y también existen detalles como el detalle del aduario, el detalle de los mapas, que no eran mapas propios para la zona, el detalle de que a ellos en un principio parece que iban a ir a una zona donde podrían tener más cobertura y sin embargo, cuando se dieron cuenta estaban en otro sitio, etc. Y el transmisor se lo mandaron roto. El transmisor se lo mandaron roto. Toda esa serie de detalles indican que, bueno, que de alguna manera fue abandonado allí a su suerte y punto. ¿Qué importancia crees que tuvo la captura de Regis de Rey en la paz para el final de la guerra? Mire, en aquel momento había una información en la agencia que no se sabía si el Che Guevara estaba vivo o no. El jefe de estación en África había reportado que el Che Guevara había muerto en un ataque de barcos nuestros en el río Tanganyika. Aquí tenemos compañeros nuestros como Roberto Pichardo, que estaban en aquel momento en África. Las lanchas que teníamos con el doctor Artín en el año 64 y 65 en Nicaragua, en Centroamérica, fueron llevadas para África y estaban operando ahí. Y hubo una oportunidad que esas dos lanchas, la Monti y la Gitana, atacaron un grupo de guerrilleros que se estaban moviendo en el lago Tanganyika y hundieron cuatro de seis barcasas. Y da la casualidad que el Che escapó en dos de esas barcasas. Entonces, en Cuba se pensaba que él había muerto definitivamente en África. Claro, de África tenemos después conocimiento que fue a vivir a Checoslovaquia cerca de una hora, cerca de la República Checa, y que no quería regresar a Cuba. Tuvo que ir a buscarlo Ramiro Valdés y Almeida para convencerlo a ir, que le iban a dar otro lugar a donde ir, es cuando va para Bolivia. O sea, que él definitivamente que fue abandonado en Bolivia, eso no te quepa la menor duda. Pero, cuando cogen a Reggie Debray... Ah, perdón, que se les pregunto. Cuando cogen a Reggie Debray, Reggie Debray en sí es la persona que le da el conocimiento a los Estados Unidos de que Che Guevara estaba en Bolivia. Entonces, ya se quitó la idea esa de que había muerto en África. Al saber una persona del calibre de Reggie Debray no iba a estar en Bolivia por un desconocido. Y obviamente, cuando cae preso él y Ciro Busto, que era un argentino periodista, que por cierto dibujaba muy bien, él dibujó las caras de casi todos los guerrilleros de memoria, y muy parecidos a ellos, inclusive la del Che Guevara. Y ahí se pudo constatar definitivamente que era que el Che estaba en Bolivia. O sea, la importancia de la captura del Che Guevara fue que el gobierno americano determinó que en realidad el Che Guevara estaba en Bolivia, y es cuando se despacha a un grupo de tropas especiales de Panamá comandado por el mayor Papi Shelton para entrenar el segundo batallón de Rangers, ya que los bolivianos no tenían ninguna unidad militar capacitada para operar en el área. Ya cuando nosotros llegamos a Bolivia y ese batallón tenía varios meses de entrenamiento, y fue realmente un batallón con una capacidad militar extraordinaria entrenada por Estados Unidos, y que por una suerte extraordinaria también, ese batallón nada más que tuvo que operar menos de 10 días para agarrar al Che Guevara. Cuando en aquel momento llega la información de un ataque que había habido de una unidad regular del ejército boliviano contra la guerrilla, que era del subteniente Eduardo Galindo Ugarteche, y ahí mueren los tres guerrilleros, que eran el Inti de Coco Peredo, el Mario Gutiérrez Ardaya boliviano, y un cubano llamado Miguel, que después nos enteramos que era el capitán Manuel Hernández Osorio. Y con esa información fue que verificamos que efectivamente por la información que teníamos de Paco, que yo le había salvado la vida, él era la unidad del Che Guevara, y se cortó el entrenamiento del batallón. El batallón entra en operaciones prácticamente el primero de octubre, el 8 de octubre recibe información de un grupo de inteligencia que se movía delante de él en ropa de civil, de que habían voces en la cabalda del Juro, lo rodean, el 7 por la noche, el 8 es cuando es capturado el Che Guevara por la mañana, y que es verdad porque a mí me lo dijeron allá que en el momento de su captura él dijo, no tiren que yo soy el Che, yo le valgo más vivo que muerto. Y ya el 9 de octubre fue cuando fue ajusticiado. O sea, el batallón operó prácticamente nada más que 10 días, yo creo que fue un gran factor de suerte también. Gari Prado también fue otro que se recibió un atentado. Sí, Gari Prado fue un... Primero lo trataron de hacer un atentado en Brasil cuando él era agregado militar y se equivocaron porque los brasileños, los bolivianos tenían un uniforme muy similar al alemán y mataron al agregado alemán, pensando que era él. De ahí entonces cuando regresa a Bolivia hay un soldado, según se dicen, se le va un disparo en una unidad militar que le da un balazo en la columna. Y después hubo un desertor de inteligencia aquí que dijo que él, quizás por miedo a eso, le mandó el reloj Rolex, que él tenía dos Rolex, uno de ellos que decía que era el del Che, se lo mandó a Fidel Castro de regalo y Fidel le mandó para atrás un Rolex presidente para él, otro para la señora. Y según este oficial de inteligencia le había depositado 100 mil dólares en una cuenta en Panamá. Y el hijo de Gari Prado, desgraciadamente, es uno de los principales del movimiento al socialismo en Santa Cruz de la Sierra. ¿Cuándo matan a Tabo Machín? ¿Cuándo matan a Tabo Machín? ¿A quién? A Tabo Machín. Exactamente, eso murió en uno de los combates en aquella época. Yo le voy a preguntar a Benino por el que tiene los datos directos de eso. ¿Paco está vivo? ¿O vivió? Sí, no, no, Paco está vivo. Paco está vivo, vive allá, dice que sigue siendo comunista ahora. Bueno, él hizo una declaración, es que estaba colaborando. Sí, él colaboró con la inteligencia boliviana definitivamente. Y Asenteno, que era el jefe de la octava división de ejército, en el 75 fue asesinado en París, siendo embajador de Bolivia en París. Los llamados comandos Che Guevara. Después nos enteramos que eso fue organizado, eran comandos alemanes, pero fueron organizados por Tony de la Guardia para eliminar a todas las personas que habían participado ahí. Y coincidentemente, una cosa interesante, hace como tres años, el gobierno cubano llevó a Mario Terán, que fue la persona que asesinó al Che Guevara, lo llevaron a Cuba, lo operaron de gratis, le salvaron la vista, la vista que se estaba quedando ciego. Y había órdenes específicas de Fidel Castro de no tocarlo, que ese no, nadie lo podía matar. ¿Le dieron 25 mil dólares? ¿Le dieron 25 mil dólares? No sé. ¿Eso es lo que se dice? Sí. Wow. ¿Alguna otra pregunta? Perdón, es cierto que hubo un momento determinado, que cuando tú llegas en helicóptero a Higuera, Benigno te tuvo la mirilla de su fusil. Él lo cuenta. Él contó la historia, la primera vez esa historia salió fue en Le Monde, en París, cuando nos hicieron una entrevista juntos allá en Francia. Él dice que después de que ellos logran evadir el primer cerco, ellos se ubican muy cerca de la escuelita, y en vez de salir a buscar terreno afuera, porque lo estaban buscando fuera del área, esas operaciones, decidieron quedarse ahí muy cerca para que lucir como un grupo más de soldaditos. Y efectivamente, ellos lo estaban buscando por fuera y no lo buscaban ahí al lado. Y él dice que él miraba a una persona que tenía un uniforme diferente, que lucía diferente a los bolivianos. Yo cuando aquello portaba un uniforme de las tropas especiales de Estados Unidos, pero sin insignia, que es totalmente diferente al uniforme boliviano. y que él decía, bueno, este luz es importante, y que él me tenía apuntando con la carabina de él, y dice, si a mí nosotros nos descubren, a este me lo llevo yo. Pero nunca nos descubrieron, y después el reportaje en el Le Monde dice que, gracias a que no nos descubrieron, estábamos ahí, porque si no, ninguno de los dos hubiéramos contado la historia. Él me hubiera matado a mí, y obviamente él hubiera matado a los soldados. Él era muy buen tirador. Yo voy a contar cómo me lo contó Benigno. Benigno decía, ¿Quién es este puñetero que no para de moverse, que no para de entrar y salir? Dice, como si a mí me cogen, a este es el primero que me llevo para adelante. Esas fueron las palabras de Benigno. Déjame decir una cosa interesante. A nosotros nos hicieron una entrevista, un alemán hace varios años allá en París. Y después el alemán me llamó a parte. Y me dijo, yo no sabía que usted tenía esa gran amistad con él. Le digo, ¿por qué? Dice, pues yo le pregunté de qué forma él de verdad realmente tenía amistad con usted o lo respetaba. Y él me dijo que si a usted le hacía falta un riñón y el de él le servía, que él se lo iba a donar. ¿Y el Benigno dónde vive? ¿Sigue viviendo? En París. En París. ¿Cómo salió Benigno de... A Benigno lo mandan a París en los años 90 para promover un libro que era a favor del gobierno cubano por tres o cuatro meses. Pero no le dejaron salir ni a la señora ni al hijo que tenía con ella. Entonces, a los 15 días, se regresó a Cuba. Dice, me dijeron, oye, Guajiro, ¿qué tú haces aquí? Si tienes que promoverle. Dice, no, no, no. Yo no puedo estar allá solo en ese frío que hay allá en Francia y separado de mi familia, yo así no voy. Y entonces consiguió de que Sergio del Valle le sirviera de padrino para que le dejaran llevar a su señora y a su hijo. Y cuando salió con los dos, entonces fue que desertó y entonces escribió el libro Vida y muerte de la Revolución Cubana en contra del régimen castrista. ¿Por qué no lo han liquidado? ¿Por qué no lo han liquidado? Aquí. Bueno, dice que han tratado. Él tiene protección del servicio de inteligencia francés en el tiempo que ha estado allá. Él cuenta que precisamente no quiso que la reunión con Félix se celebrara ni en Panamá ni en Cuba ni en República Dominicana porque tenía miedo de que allí sí que lo liquidaran. Y algo interesante también que la derrota del Che en el Congo se basó en pilotos de la brigada que fueron los clonabales. Sí, ellos tenían los pilotos y nuestra fuerza naval que fue la que realmente le hundió cuatro barcos donde él se escapó con esa parte de ahí. Eso es definitivamente un hecho. Así que la brigada siguió siendo su labor años después de la derrota de Girón. Sí, los brigadistas han seguido participando en diferentes partes del mundo siempre en contra de objetivos comunistas. Y cada vez que se ha podido se ha tratado de hacer otra cosa que desgraciadamente no han tenido éxito. Bueno, pues muchas gracias y pueden seguir adquiriendo el libro. Gracias. 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 Gracias.